¿Qué tal mis amigos de YouTube? Saludos a mis amigos Rodrigo Santos En este video les voy a mostrar Cómo se hace Bueno, cómo le hago yo Para subir un video No del celular, sino de la compu Y más al rato les voy a mostrar También cómo se sube un video Cómo se sube un video de Con el celular Con el celular para subir un video de YouTube O sea, toman un video Y lo suben directamente al celular O si no, lo pasan a la computadora Y de la computadora Subirlo a YouTube O sea, es de lo más fácil Así que quiero que me acompañen Vamos a ver qué procede Lo voy a hacer en uno de mis canales Bueno, en otro canal que tengo Y vamos a ver qué movimiento se hace Es fácil y rápido, muy práctico Por si tienen videos en la computadora Si quieren subir a YouTube Esta es la manera de hacerlo Así que sin más ni más Vamos a ver qué pasa Vamos Bien, pues ya estamos aquí En lo que es el YouTube Ya estamos en la plataforma Bueno, vamos a abrirlo otra vez Para que vean Aquí Vamos a quitar este Aquí el más Bueno, lo voy a traducir Porque está bien en inglés Se fijan Vamos a poner aquí Clic izquierdo O clic derecho Yo creo que aquí está bien Aquí Y traducir el español Bien Dice Subir video Ok Vamos a ver Lo que vamos a hacer aquí Es picarle donde dice Subir video Esperamos un ratito que cargue Me va a dirigir Miren, aquí sale Ya sea Hay dos formas Por ejemplo Si yo le pico aquí En subir Me va a abrir los archivos Estos archivos que yo tengo aquí Vamos a subir Por ejemplo este que está aquí Lo voy a escoger Clic de izquierdo Y nos vamos aquí abajo En abrir Este video ya se está subiendo Así es como se hace Así de fácil y sencillo Entonces aquí ya sale Sale una leyenda ahí Esto hay que quitarlo O sea, para ponerle el título No sé Creo que el video que elegí Es de unos puercos Vamos a poner aquí Puercos Puercos Ese video se supone Que ya se está subiendo Aquí dice Next O sea, siguiente Igual lo traducimos Para que se entienda Next es siguiente O próximo Ok Entonces le aplicamos aquí Y nos dice aquí Las leyendas Todo eso que se ha creado Para niños Y todo eso Bueno Le vamos a poner que próximo Ahí se viene Que está avanzando Y pues le ponemos aquí En próximo también Visibilidad Público Vamos a poner aquí En privado Por lo pronto en privado Para poderlo editar Si es que hay que quitarle algo Ok Entonces ya nomás dice aquí Ahorrar O enviar O aceptar Listo Entonces aquí pues el video ya está Dice su video privado Todavía está procesando Definición estándar Bueno SD Bueno ok Le ponemos aquí Cerrar Y el video en automático Pues ahí se está Subiendo Si Todavía se está privado Se está subiendo Esa es una de las maneras De hacerlo Ahora Vamos a hacer otro Aquí donde dice crear Bueno Vamos a picarle aquí en crear Y dice En subir videos Entonces aquí Me aparece otra vez La flechita Lo que vamos a hacer Mire yo voy a minimizar aquí Voy a ir a A mi carpeta Pues vamos aquí en el disco Aquí mero Y disco Entonces vamos a subir El mismo video Para que vean Este lo Vamos a minimizar Perdón Aquí está Vamos a abrir La otra carpeta Este lo minimizamos Lo que vamos a hacer aquí Es arrastrar A ver si alcanza A ver aquí Así Bueno vamos a hacerlo Más chico Lo que vamos a hacer Es nomás Con el click Izquierdo Normal Lo vamos a picar Y vamos a arrastrar Hacia acá Ya estando aquí Soltamos Y el video Empieza a subirse Igual me va a hacer Hilo de Logarita Las mismas leyendas Son los detalles Y todo eso Esta carpeta Ya la cerramos Carpeta de los archivos Y nos vamos aquí Aquí igual le ponemos El mismo título Porque estamos subiendo El mismo video Obviamente es explicativo Nomás lo estoy haciendo Para que vean Cómo se hace Las dos formas Para subir el video Entonces le ponemos Aquí igual el título Los puercos Bueno Puercos Es que son los puercos Que salen corriendo Ahí te los muestro Ahorita Entonces ya está Le ponemos aquí En próximo Ahí sale otra vez Lo que dice Que es Algunas políticas Le ponemos que sí Y le ponemos próximo Y aquí visibilidad Igual Para que no salga En público Vamos a poner privado Para poder Por si lo tenemos Que editar Y le ponemos aquí Ahorrar otra vez Y el video Se está subiendo En automático Ahora Maximizamos Este rollo aquí Y este es el video Que estoy subiendo Bueno Se está subiendo este Y se está subiendo El otro Ese mismo video Vamos a ver este Lo ponemos aquí En detalles Y Por ejemplo Aquí lo voy a Hacer más grande Este es el video Que estoy subiendo Es un video Es un video corto Un video de 44 segundos Y es donde anduve Trabajando De cerquero Y Pues ahí se ven Unos puercos Que estaban En unos En un Presón Y el perro Pues los anda Alagrando Y los anda siguiendo Y por la calidad Del video Pues ahí es muy Muy mala Porque era un celular Que era Chino Entonces Este es el video Que estoy subiendo Entonces lo minimizamos Y es así como se Se hace Para subir los videos Nada más Dice crear Y ya les expliqué Las dos Las dos cosas Para hacer Para hacer la subida Del video Tanto en Este de una manera Como de otra Entonces aquí Deciden ustedes Cuál es el que Les conviene más El que se les haga Más fácil Y pues así es Como yo lo hago Como se hace De la computadora Voy a hacer uno Un próximo video También Explicando como se sube Un video Del celular a YouTube Porque Pues dirá mucha gente Es que por qué Explicas eso Si ya toda la gente Lo sabe Y créanme que no O sea Mucha gente no No sabe Esto que estoy haciendo Ahorita que se vio Muy fácil Mucha gente no lo sabe hacer Entonces yo por eso Lo estoy explicando Para la gente que Intenta hacer Contenido para YouTube O simplemente por diversión O que ya esté avanzado En esto Que se le haga más fácil O si tiene la inquietud O como les digo siempre La Cualquiera lo puede hacer Pero no cualquiera lo hace Entonces En sí Así es como se hace Y pues Espero les haya gustado También voy a explicar Más adelante Cómo Cómo edito yo Los videos aquí mismo En la computadora Pero pues por lo pronto Este es el video Este es el contenido de hoy Entonces espero les guste Se suscriban Comenten Si ya lo sabían O no lo sabían Si les sirvió Adelante Comentarios Bienvenidos Nos vemos en un próximo video Saludos amigo Rodrigo Santos Que estén muy bien Hasta pronto Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Saludos Y nos vemos en el próximo video